Cada noche Cierro mis ojos Y siento Ese abrazo Ese abrazo que mi hermano me dio El último día Cuando se despidió de mi En aquella terminal Cuando me estaba dejando Para que yo agarrara el micro Para venirme para Colombia Y que me iba a imaginar yo Que la vida me iba a dar este giro Que la vida me iba a dar esta sorpresa Y que cuando yo vuelva A la casa Yo no, mi hermano no va a estar Para abrazarme nuevamente Entonces esos son momentos En que Una cosa trae a la otra Pero migras Y no sabes Si cuando tú regreses a tu país La gente que amaste Que te amó Con tanto Sentimiento Con tanta Complicidad Ya no va a estar Y no va a estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi hijo ya se había venido. Vi que tenía a mi hija también terminando carrera. Necesitaba urgentemente seguirlos apoyando económicamente para que ella pudiera terminar su carrera. Tengo 50 años, los cumplí acá en plena pandemia. En Venezuela hice muchas cosas. Le dediqué mucho tiempo de mi vida al trabajo. Mi último trabajo, mi último cargo creo que fue coordinadora de contratos en una empresa. No avancé mucho más allá de lo que eran mis ganas de quedarme allá en mi proyecto y todo eso. De manera que tocó buscar la manera de cómo seguir mi vida y de cómo seguir avanzando y no quedarnos estancadas allá. Trabajaba de motorizado en una institución del Estado. Yo dije me voy a otro país a experimentar. Sabía que no estaba de más. Sabía que no era fácil lo que estaba haciendo y todo lo que estaba sacrificando. El tema de la alimentación, del dinero en verdad no te alcanzaba. Eso fue una de las cosas que me hizo salir de mi país. Yo estaba desapareciéndome del hambre porque era lastimoso. Y eso, eso me ayudó a echarle piernas porque de verdad no es fácil. Como que ser migrante y a una edad como la mía no es fácil. Mi familia es bastante numerosa, bastante longeva también. O sea que hay muchos viejitos en la familia. Soy casada, mi esposo, una hija, una única hija. Nosotros somos, como dice, me decía mi hermana, unos chorizos. Sabes que los chorizos van unidos, ¿no? Para donde va uno, vamos los dos. O sea, los tres andanos para arriba y para abajo. O sea, siempre cuando obviamente el trabajo no los permitiera. Si él estaba en el trabajo, bueno, pero un día libre, un día así, donde va uno, íbamos los tres. Estuve varios años de matrimonio, luego me divorcié. Tengo dos hijos bellos y maravillosos. Lo mejor que puedo tener en mi vida. Yo sí me tengo que vanagloriar de algo. Es que tengo dos hijos excelentes. Mi familia en sí, bien, de verdad. Por ejemplo, si me voy a los hijos y a la mujer, era normal, normal. Porque en verdad, no una cosa de que bruto, como todo, fallas. Pero sí, siempre estuvimos en armonía. Y bueno, siempre fue así. Gracias a Dios, todo tranquilo. La mamá gallina. La que así los hijos estén grandes, siempre los quiere tener allí como un pollito y tenerlos así. Decir, no, mi hijo siempre está bajo mi cuidado. Esa es la madre venezolana. Una madre que, en aquel momento, hace 20 años atrás, hace 25 años atrás, tú no podías decir, ah, que me estoy quitando un bocado de comida para que mi hijo coma, no. Creo que eso está pasándolo hoy, la madre venezolana de hoy. Definitivamente la crisis nos abarcó. Hubo una evaluación que se dio bárbara en Venezuela cuando decidieron hacer un cambio de moneda. Y eso fue una evaluación tan grande que nos quedamos sin casa. O sea, nos mudamos tanto y tuvimos tantas casas que a la final nos quedamos hasta sin casa. Entonces terminamos viviendo en casa de mi mamá, que ya había muerto. Y estaba mi hermana sola, una casa grande y todo eso. Mi mamá, de hecho, ya me había dicho, vente, quédate acá con nosotros. El tema más radical era la comida. Que yo, por ejemplo, tenía que pararme a la una de la mañana para ver si me vendían una harina regulada o un espagueti, algo así, un aceite. Esa era la vida del venezolano, traumático. Se podía comprar cosas, un pedazo de pollo, comprábamos eso del cochino, la grasa del cochino para poder tener proteína. O sea, cosas que en mi vida había comido y esa crisis me ayudaba, me ayudó a eso, a comer eso, a comer de la basura prácticamente. Para eso alcanzaba el sueldo. Gracias. 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 Así decidí venirme para acá. Casi que llego debajo del puente al que tanto huí, pero acá estoy. Gracias. 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 ¿Quieres quedar? No, yo me voy. ¿En bicicleta? Sí, yo me voy. Si tengo que entrenar, yo entreno, pero yo me voy. Entonces, yo no me quiero quedar. El sueño nos cansó, nos venció, tuvimos que dormir como en las sillas que tienen allí, que había bastantes por todas partes. En una que pasamos por una oficina decía que vendían pasajes aéreos. Preguntamos cuándo nos salía el pasaje hasta Argentina. Para Buenos Aires no había. Pero lo vendían hasta Puerto Alegre, que era una de las zonas que ya yo también había visto en el mapa, uno de los lugares donde había buscado, que podíamos comprar hasta ahí y de ahí pasar en bus. Y entonces entramos en el dilema. Ajá, y tenemos una perra, ¿y qué vamos a hacer con la perra? Decidimos que vamos a hacer un carrito donde nos la podamos llevar. Y empezamos en el proyecto. Luego, en el momento en que los muchachos salen, se dan cuenta que no se van a poder llevar la perra. Nos quedamos en Bogotá, la chica que era su novia, la perra y yo. Los cuatro emprenden el camino. Yo lamenté no haberme venido con ellos, pero luego después que me subo en ese autobús en Bogotá y veo todo el trayecto que nosotros tuvimos que recorrer para llegar hasta la frontera con Ecuador. Después, ¿cómo fue todo nuestro proceso para sellar un pasaporte? Para jugar, tenía como cinco o seis dólares para jugar. Y eso lo estiré como tú no tienes idea. Hasta que llegó a las tres fronteras y no aguanté el hambre y me fui a comer. Incluso, como no sabía el cambio de la moneda, me pasó algo muy curioso. Habían estas cosas que venden comida a granel. Y pedí de más y me regañaron. No, no lo hagas más, me dijo la persona. No, discúlpame. Yo pensaba que me alcanzaba el dinero que tenía. Me regañaron. Este regaño me llevé yo aquí en Brasil. Veo y me toco. Yo había hecho una moñera, una cola para el pelo. Y en esa moñera había metido mis dólares que yo traía. Porque el salir de Venezuela con los dólares así normales en tu cartera era una odisea y teníamos que ver dónde carrizo metíamos, escondíamos el dinero que los guardias no nos los quitaran. O en la carretera alguien no nos los quitaran, no nos los robaran. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ponerte creativo donde guardas el dólar en que tú vas a salir de tu país. Ya en Brasil, igualito yo andaba con mis psicosis, igualito andaba, estaban en la moñera que me los coloqué. Cuando me toco allá en Puerto Alegre, me toco la moñera, toco. Todavía tenía 100 dólares, 100 dólares. Y tenemos para pagar la renta, tenemos para pagar la renta de una habitación cuando lleguemos. Nosotras veníamos, dos mujeres, con las maletas correspondientes de nosotras, pero con cuatro maletas más, que eran las de los cuatro chicos que venían en bicicleta. O sea que nosotras veníamos con seis maletas y el Kenner con la perra. Lo más duro de todo ese trayecto era que a la vez que ellos venían en bicicleta, yo venía en micro. Y que habían lugares donde yo venía sin Wi-Fi. Y había todos los recorridos que ellos estaban haciendo, los estaban haciendo sin Wi-Fi. Y a veces tuvimos hasta 24 y 36 horas que no nos pudimos comunicar. Esa incertidumbre de saber que estábamos desconectados por ratos, pero 36 horas sin saber dónde venían era como para mí muy angustiante. Si alquilas una habitación, la habitación de la ambasía, tienes que comprar una cama, tienes que comprar un colchón, tienes que comprar una en la vera porque tú no vas a estar comprando todos los días comida en la calle. Tienes que comprar un sartén, un plato. Entonces, esa pequeña experiencia me ayudó a decidir que nos teníamos que ir, pero como familia. En medio de todo, fue algo que disfruté. Fue como, me lo puse como una aventura. Para que no fuera como algo traumático, como que esto me está tocando como a la fuerza. En el fondo, sí sabía que tenía una intención. Como dicen los argentinos, yo tenía que remarla por el bienestar de mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ser viviente Ser viviente, yo pienso que no tiene comparación porque tú estás dejando tu comodidad, estás dejando tu vida prácticamente, porque tú no sabes si volverás o si... No sabes, no sabes. Y más cuando tú, en el caso de los venezolanos que salimos, por necesidad. No porque tú tienes un boleto de pasaje y de vuelta, vas a experimentar tres meses y te vas a agarrar con tu avión. Bueno, ser inmigrante es bastante rudo, bastante rudo. Mira, llego a Argentina con Clara, obviamente, de que uno no llega a un país trabajando en lo que está capacitada o lo que ha venido trabajando en su país. dispuesta como dicen mucha gente cuando decimos allá en venezuela yo me voy dispuesto a hacer lo que sea si tengo que vender arepas las vendo si tengo que limpiar pisos los limpios y tengo que que lavar una poceta la lo hago no salimos a la calle a buscar trabajo y hay una calle de todas donde venden adornos de piñata y esas cosas entonces pasé pregunté mire yo sé algo de manualidad y la señora me dice y usted qué hace entonces lo mire yo tengo mi maquinita pero yo hacía costuras de una cortina algo que necesitaba para mí pero no sé entonces ya me dice bueno vamos a hacer una cosa yo la voy a enseñar le voy a pagar tanto semanal y después que usted aprenda bueno pero yo la voy a enseñar llegué aquí a argentina a un cuartito llegar a ese lugar fue lo peor que he vivido en mi vida me tocó ir a buscar aquí no le dicen recicladores en la casa de un reciclador a la interperie de ahí recogí un colchón me lo traje y en ese colchón dormí como los primeros 15 días de tres semanas de haber llegado aquí cuando yo llegué aquí se me desarrolló una bronquitis demasiado fuerte es como que si no me hubiesen bajado mucho las defensas y ahí estuve tres semanas en esa habitación en el piso tenía acomodado mis cosas y me regalaron una ollita de esa de aluminio que tú puedes recoger de la basura y con eso era con lo que yo preparé mis primeros alimentos donde preparé los primeros alimentos facebook alguien publicó que estaba necesitando a alguien para cama adentro para quedarse con una persona mayor y yo lo vi como una mejor opción dije bueno pero no voy a pagar residencia y voy a tener segura la comida y me están asegurando un sueldo y eso fue lo que el primer paso que me motivó a hacer el cuidado de un adulto mayor mi hijo me dijo para él mira no tengo comida no tengo plata y voy para la universidad y me da cosas y me sin nada entonces me dice eso y yo le digo bueno para ti te voy a preparar un arrocito rápido con un huevo porque eso es lo que tenía llegué y le preparé su cosa y bajé a plaza las américas cuando voy a plaza las américas viene esta persona y me arrolla pues me y lo demás ya te puedes imaginar perdí el conocimiento y no coordino bien me caigo de repente me caigo con la pierna la pierna no me ayuda y para cargar pesos no 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 soy de acto caminar para que la caja esa cosa se me hace difícil pero lo hago pero lo hago porque la necesidad tiene que dar el perro el sentido de argentina lo que no tuve en venezuela llegando me operé sin documento porque pues con el pasaporte nada más no preguntaron nada mira tengo este problema así asado me caí no sé cuánto y ya como a los dos tres meses me estaba operando voy para los dos meses trabajando con la señora y empiezan unos dolores muy fuertes de espalda pensé que era la posición de la silla la señora me regaló una cuestión de mate yo viene todo el día tomándome mi mate y en la noche no sé si eso fue un detonante me dan fuertes dolores de la noche pasé una noche muy horrible tuvieron que salir conmigo de emergencia al médico resulta que tenía cálculos en la vesícula y eso tenían que operarme que sea emergencia me hacen estudios me hacen todo y todos decían que era para para operarme inmediato porque si no me moría eso fue algo muy 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 fuerte y que no estaba en ninguna de mis de mis hojitas de cálculo de mis hojitas de análisis el yo enfermar me de esa manera no estaba en ninguno de mis planes en ninguno de mí de mi planificación de acá en argentina quedo sin trabajo porque no podía seguir trabajando por el dolor por la cuestión por estar partiendo días en que no podía sentarme en que creí porque lo creí que si trabajaba me iba a morir pasar de ser profesional a ser como la doméstica en la casa fue una cosa que impactó mucho en mí pero yo sabía que me estaba ganando el dinero honradamente sabía que no estaba generándole daño a nadie y siempre pensé es un servicio estoy prestando un servicio después que me medio recupero que digo voy a vender aunque sea arepa cuando yo lo decía ya en venezuela mira que fácil es decir algo no cuando si no yo vendo arepas cuál es el problema yo hago mis arepas y las algo a vender total eso es un trabajo decente honrado pero el sentimiento que yo sentí cuando salí a vender arepas cuando agarré una cavita la llené de arepitas y salgo era fue entre pena la vergüenza el sentir de como que fracasaste que apenada entonces viene aparte el sentimiento de que de que me la estaban comprando como por lástima yo sentía que me compraban algo porque era venezolana y que pobrecitas están viniendo aquí porque aquí somos muy queridos no entonces están viniendo aquí a a trabajar y les pasa mal lo llevan mal y te compran eso te están comprando por lástima entonces luchar yo con ese sentimiento fue algo muy fuerte y yo decía y también por movimiento eso esos sentimientos fue algo pero eso 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 y y Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo yo voy hoy día a valorar que mi hija se gradua de licenciada, se casa y que yo no estuve en ninguno de los dos importantes eventos de la vida de adulta de mi hija? ¿Ese momento mágico de cómo ella se sentía el momento que se casó, a mí quién me lo devuelve? ¿Cómo yo lo puedo recuperar? Yo compré una sartén que parece tan tonto y dije, bueno, para cuando me mude uso mis cosas nuevas que tengo. Cuando inició esta pandemia que veo que todo era que estás hoy y de repente mañana no. Fui y usé mi sartén y vine y lo usé porque dije, ¿para qué lo voy a guardar para un mañana que no es seguro? Y no es porque no hagamos planes para un futuro, no es porque no se haga una proyección de algo mejor para un futuro mejor. Pero tenemos que aprender, aprender a que las cosas las debemos valorar, valorar nuestra familia, nuestra unión con nuestros seres queridos, como que cuando estás hablando con ellos, decirles te quiero, te extraño. Y bueno, esa es una de las partes que sí añoro mucho de mi Venezuela y de los momentos que viví en mi país. Pero sé que no vuelven porque ya no están aquellos seres queridos que yo tenía. Me pega, me está pegando la depresión. Me está pegando la depresión. Estoy pensando mucho en la situación de mi mujer en Venezuela, lo que sufre cuando llueve porque en mi casa parece llueve más adentro que afuera. Sé que como ella no puede hacer nada porque no puede, no puede, tiene que montarse a un algo para poder ver si tiene agua el tanque. Son tantas cosas, tantas cosas que yo digo, es tan solo y vulnerable. Y por eso que de repente es mi depresión. O incluso estoy rebajando kilos. He perdido masa muscular. No sé si me ha afectado tanto, pero yo creo que me está matando la depresión internamente. Escuchar a mi papá llorar así como un niño inconsolado, con ese anhelo así, con ese dolor y ese sentimiento. Me decía, hija, quiero que te vengas, quiero que te devuelvas. Es que yo pienso que me voy a morir y no te voy a volver a ver. Entonces, esas son palabras que son muy duras. Yo por mí en ese mismo momento hubiese agarrado un avión. Y hoy día, aquí donde estoy, ya tengo planificado viaje de regreso. Por mí yo no estuviera aquí. Y sobre todo que siento mucho, mucha injusticia de cómo sufrimos y padecemos cuando estamos lejos de nuestra casa. Porque estamos, estamos ausentes. Estamos ausentes de la vida de los seres que queremos. Gracias por ver el video. 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 Entonces yo le digo, nada hijo, aquí estoy. Y viene y me dice, mami, te tengo una mala noticia. Me dice, mi tío murió. ¿Cómo que tú, mi hermano, mi hermano, cómo, cómo? Yo, un hombre de 47 años estaba profesional. El domingo de resurrección. El domingo de resurrección le dio un infarto. Eso fue una cosa que me costó mucho. Le colgué el teléfono y le dije, dame cinco minutos porque necesito pensar. Esos cinco minutos para pensar fueron, llora porque te tienes que desahogar, pero en medio del llanto yo tengo que ver cómo resuelvo. Porque tú estás derrumbado, tú estás por el suelo, estás hecho pelota, pero tienes que darle ánimo al otro. En el momento en que yo llegue a Venezuela es cuando voy a empezar mi duelo. Porque en este momento la necesidad de sobrevivir no me ha dejado el momento de que mi mente suelte, suelte lo que verdaderamente siento y de llorar mi pérdida. Pero yo he perdido parte de mi vida en este proceso migratorio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.